Y nuevamente, ¡te canta Mili! Te conocí, tan solo busco tu presencia Y mi corazón me pide a gritos, ¡llámalo ya! A toda hora cuando a ti clamo estás presente Te necesito y cuando me acuesto me duermo en paz Tú siempre me contestas, si a ti estoy clamando Oír, quiero tu voz Oír, quiero tu voz Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé Oír, quiero tu voz Oír, quiero tu voz Jamás voy a olvidar Lo que hiciste por mí, Señor Oír, quiero tu voz Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás, jamás Tu forma de amar Me diste otra oportunidad Ahora me dices cómo andar Eres la luz en mi camino Solo una cosa sé Que habiendo sido ciega Ahora puedo ver Yo soy yo De noche o yo Y yo Mi vida, mi mundo es tú Y yo Sabe Lo 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 Era como ciegas, no podía ver Como una piedra dentro de mi ser Tocaste mis ojos, ahora puedo ver Señor Jesucristo, te entregué mi ser Era como ciegas, no podía ver Era como piedra dentro de mi ser Tocaste mis ojos, ahora puedo ver Señor Jesucristo, te entregué mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!